Lágrimas de nostalgia, de agradecimiento, de melancolía. Ana Sofía Gómez amaneció con una sola idea en la cabeza, comunicarle a todos su decisión. He decidido retirarme de la gimnasia artística de alto rendimiento. La película de la vida le trajo a la mente tantos recuerdos. Fueron 14 años, más de la mitad de mi vida haciendo gimnasia y hoy puedo decir que fue la mejor etapa de mi vida. Me siento orgullosa de haber tomado la decisión de ser deportista. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ganó medalla de oro en la viga de equilibrio y plata en la competición individual general. Clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Reapareció en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015, donde alcanzó la medalla de bronce en la modalidad de piso. En 2016, clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, siendo la abanderada de la delegación nacional en la inauguración de las justas. Así se resume lo mejor de la vida deportiva. De una estrella que a pesar de alejarse, dejará una estela de luz en el camino. ¿Cómo no recordarlo? Si fue el mejor escudero de esta valiente Dulcinea. El deporte le dejó una vida llena de satisfacciones. Y ahora el rumbo la llevará hacia una vida profesional. Mi retiro no son motivos deportivos, sino simplemente para iniciar mi carrera profesional. Ana Sofía dejará por un tiempo el deporte, pero como siempre lo hacen los grandes, promete volver. Y aceptar el reto con Guatemala. Aceptar que queremos una Guatemala mejor y saber que siempre se puede lograr lo que uno se proponga. Hasta siempre. Hasta siempre. Ana Sofía Gómez.